Oh, ah, ah, ah Pero bueno, este de hecho tiene lo suyo, es muy muy diferente a Overwatch, no tiene nada que haber de hecho Pero bueno, vamos a comenzar haciendo la campaña, me recomendaron este juego, la beta está abierta hasta mañana, día 17 me parece O día 18, no estoy seguro Este, pero bueno, vamos a intentar acabar la campaña, bueno Con este nuevo juego les traigo una mala noticia La verdad es que se va a hacer que se va a empezar a trabajar y bueno, es... ¿What? ¿Qué pasa conmigo? Este, me voy a empezar a trabajar y no me va a dar mucho tiempo, digamos, de poder grabar Digo, bueno, pues se va a trabajar y grabar si quieres, ¿no? Pero no, también está haciendo ejercicio para ponerme un poco en forma Y pues bueno, vamos a comenzar con esta campañita tan extraña, no sé de qué vaya El juego me lo recomendó Broccoli Gaming Y yo quiero pasar a su canal de dinero y es todo divertido Y entre otras tonterías más, ¿no? Este, bueno, más que nada de esta manera Lo que hice es que no sé cuánto me tarde en subir un video Probablemente, probablemente sea bastante tiempo Pero continuaré subiendo Sin embargo, les voy a dejar unos cuantos videos Esperemos terminar la campaña lo más pronto posible Y yo creo que les voy a estar subiendo Bueno, les voy a dejar ya programados unos videos Para un día sí, un día no, un día sí, un día no Para que así tengamos algo de videos que subamos, ¿verdad? Y bueno, bandita, pues vamos a comenzar La historia pública, la historia, aquí está Vamos a darle a privada, episodio 1 Ayuda a los pacificadores con lunas en las robotes, mentes Y matemáticas que terquiversan el universo de duro No tengo a la trama Difícilidad normal, extremo no No sé qué sea, pero vamos a ver Ok Servidor estimado La RPU tiene un problema Una IA Magnus Rebelde Ha tomado el control de uno de sus antiguos asentamientos en Blitz Y nos han llamado para limpiarlo Nada de lo que no podamos ocuparnos Una cosa, ¿mencionó la RPU algún nombre? En realidad sí, ahí sí ¡Oh! Entonces todos vamos a morir ¡Genial! Está bien extraño todo esto ¡Ay, güey! Es contratiempo Marquez What the fuck Trae un rifle ¿Pero esto es un hongo o qué? Mico ¿Cómo faltó? Montana Este ya lo había visto antes R&B What the fuck Oscar Mike Yo creo que Rat Ah, chingazan un montón Faltan un resto ¿Ya vieron? ¡Órale, güey! Y esto supongo que los vas comprando Desbloqueando Órale, güey Están padres Una aguilucha Órale, esto está chido Ay, güey, ya vamos a escoger Porque si no se va a acabar el tiempo Vamos a agarrar al típico Al típico soldadito espacial Con firmas No sé si Entendido Entendido Está en español De España Jolines, tío Pero bueno Vamos a ver qué tal nos va Ay, güey Ese trailer sí lo vi Ese trailer Lo vi en Instagram Y después Lo vi en Instagram Y después Jajaja Cuando uno le dice Como Oscar Mike Oscar Mike Mis sensores señalan Que el Magnus Rebelde Está dentro de la colonia minera En marcha Encontrada Ahí sí Ay, sí Es como Overwatch, güey Tiene las habilidades Igual la cuila, eh ¿Qué es eso? 30 Es la pasiva Tiene 1 Aumento disponible Ay, cabrón ¿Qué es esto? Soldado de asalto Detanar impacto Las granadas de fragmentación Detanar Ay, güey Ataque sorpresa Si desactiva El generador de sigilo Usar armabilidad O atacar El enemigo Te obtienes En un momento De una habilidad De ataque Y ese es daño extra Yo creo que ya está, ¿no? Y nada Y no podías No podías Siguar la otra ¿Verdad? ¿Qué pedo? Están bien raras Las gráficas Al chile, eh Está como que Entre 2 Daycomic, ¿no? Y un pinche raro Estoy viendo La temperatura Del CPU Y está En alto Para que chequen Que no son Cualquiera De gráficas Cualquiera ¿Sí? Movedos de prisa El tiros Hemos iniciado La cuenta atrás Para completar El alto El disco Está chido, eh Este güey Me la me agrada Ah, ok Con la E No, uy, uy Trabajas Pachos Trabajas Trabajas Bien loco Está este pedo, eh Está bien chingón Pues no tarda mucho Descargarse con una Con una velocidad Normal de De 10 10 megas Este No tarda mucho Ayer aquí ¿Dónde estaba, no? Ok Ok Atención, drones de trabajo Parece que tenemos compañía ¿Creéis que deberíamos matarnos? Pues claro El primer estirro que me traiga Es un autores Gana una estrella ¿Te cabreas? ¿Por qué? Estoy muy poco No le haces tan mal Más bien Hace muy poco daño Debería haber escogido el otro Me dijeron que Puedes destruir todo ¡Granada! Ay cabrón La calle Puedes Puedes destruir todo Está todo Tienes que recargar Está bien Si eres tan mal Es justo ponerle un chulo De daño No, está bien Tintero Ah bueno Está bien Tintero Arma montada Básicamente en los juegos Los 5 estampos que brillan Somos chulosos ¿Ya se murió? Chido ¿Cómo está? Salva Ahí te va la bomba Ah bombita Que shot Bitch Bitch Ah son portales No mames Esta madre No hace nada Del daño ¿Ya vieron? Bueno también es el nivel 1 No hay que existir demasiado Bueno la beta ¿Para qué sirve la beta abierta? Aparte de mejorar errores Vénganse No sé qué tanto lo agarré Pero No me muere La granada Si aceran Entonces ¿Quién es? ¡Bash! ¿Es en serio? No, no 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 50% de daño extra Aso Mierda y la otra Fractalentaria Tras de tomar las medidas de fracalentación Cubren el NAPAN Una zona Con el cual Inflige el daño Ay no Mames No No Tocate El NAPAN NAPAN Ah ya hago más daño Ya hago críticos Ah que mierda No No Ah Bueno Les comentaba de que sirve más la pincha esta Tocate de que hay errores y demás Ah 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 ¡Sii! ¡Es lo que pensaba! Adiós. ¿Ya? No, todavía no. De este lado veo. ¿Esto? ¿Esto? Ah, es como el dinero de aquí. Entonces vale la pena agarrar todo. Otra vez mejora disponible y chale. ¿Cómo que hasta aquí te curas? Uy, la gasa. La gasa mamadera. A ver, vamos a ver. Mira de punto rojo. Ah, vas actualizando. Incorpora fusil, asalto Oscar Mike, una mira punto rojo que permite moverse a toda velocidad mientras apuntar con ella. Incorpora el fusil de asalto de Oscar Mike, una mira de largo alcance que aumenta la distancia efectiva. Está chido. Las dos están muy bien, güey. Pero si va a haber snipers, creo que la otra mejora, ¿no? Podemos atacar a distancia. ¡Mierda! Este es poca, ¿no? A ver. No, sí. Mejor esta. Todo bien, cabrón. Lo que vi, güey. Ah, sí. Combino más esta, eh. Oh, tienen escudo y vida aparte. Y ese, güey, qué pedo. Viene muy YOLO, ¿no? ¿Te cabreas? ¿Por qué? No, sí. Es otro pedo así, güey. ¿Y las balas qué pedo? ¿Se atacaban? Es lo que no sé. ¿Y eso qué pedo? A ver, hay un chingo de cosas que no sé qué pedo con esto. ¿Qué pedo? ¿Creditos? Ok. Me imaginaba que no... Aquí, agarré créditos adicional. Órale. ¿La opción de neutralización? No, no puedes... No, este güey no brinca nada, güey. O sea, me imagino que cada quien va mejorando sus cosas, ¿no? Si puedes entrar de nuevo. Será como que lógico, ¿no? Porque... A ver, hay cosas... Sobre escudos. Como tipo Halo. Pero aquí son moraditos. Los Halo son verdes. ¿Y esto qué mierda es? 500. ¿Quién sabe qué es esto? Un chingo de Cristo, supongo. No lo puedo agarrar. No lo puedo agarrar. Salir. Esta luz máximo ya no puedo. Ay, sí, sí puedo ir. Puta madre. ¿Tienes que está alpado justamente enfrente? ¿O te pinta un pilote, güey? No, pero bien. Ok, ya tenemos los enemigos. Ay, ¿por qué el lagazo? ¿Eso cómo me caga? A ver, míralo. Tienen los vós... Ya no lo quedemos antes. Ay Tienen los relogos. Ah s Schez, pues, vamos a darle paz... craft spam uh Esta luz para que lo puedas suscribir, oye? Parece que no habías leído antes de ellos. Puta madre, pero hujan un chido, güey. Ahi esta. Oigan ¿Qué? Con brazón, güey, no me podía mover Con las manos en la masa Puro headshot, papá Puro headshot ese pelejo Autogranada, güey Órale Pues sí, parece ser que las granadas, pues Ah, güey, o en la palma es la neta Oigan, las gráficas están bien ¿Te cabrías? ¿Por qué? Vean, no, no mames Con esta mira, ahí está Uy, espéle por puta No le dio a las demás, nada más las ¿Hay otro portal o qué pedo? No le dio